Hola Camí, hola Carol, hola gente Yo soy Mateo y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, les cuento que el día de hoy me ha tocado hacer un challenge un poco complicado Pero no imposible Y el challenge que hice fue, llega a tu destino en skate Y bueno gente, me atreví a hacer este challenge y no me fue tan mal Así que los dejo con este complicado pero no imposible challenge Bueno gente, como ya les dije, el día de hoy voy a cumplir el challenge Llega a tu destino con tu skate Así que voy a ir hasta Lince con mi skate Así que ahorita voy a ir al cercado de Lima para ir directo hacia Lince Pero antes les voy a presentar mi skate Bueno gente, este es mi skate pero literalmente es una penny Así que normal Así que gente, en estos momentos voy a ir al cercado de Lima Pero con la magia de la edición Así que 3, 2, 1 Bueno gente, ya me encuentro en el distrito de Lima Y doy inicio al challenge, llega a tu destino con skate Así que comencemos ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, en este momento me metí en una de estas calles porque me dio mucha hambre Y aparte les cuento que me acabo de caer Me hice algunos raspones pero nada, creo que es parte del reto Y para eso creo que tenemos la protección, ¿no? El casco Así que nada gente, vamos a seguir con este reto Bueno gente, esta es la segunda parada que hacemos Ya que me cansé mucho, literal Es un viaje súper largo Pero paré para hidratarme Así que vamos a hidratarnos un poco Siempre recuerden cargar agua Literal es muy vital para estos retos Así que nada gente, sigamos con este challenge Una eternidad más tarde Y nada gente, solo quiero decir que el skate O bueno, en este caso la penny Es un medio de transporte Para dioses Y nada gente Solamente quiero decir Reto cumplido Y bueno gente Si ustedes se animan a hacer este challenge Compártanlo conmigo Usando el hashtag Llega tu destino imperdible en skate Y bueno gente Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No se olviden de verme en un próximo capítulo Y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Y suscribirte a nuestros canales de YouTube Que estarán apareciendo por acá Y bueno chicas Hasta la próxima Chao gente Si te gustó este video Te recomendamos este Y también no te olvides de suscribirte Subimos videos todas las semanas ¿Todas las semanas? Todas las semanas ¡No se lo pierdan!